La agencia del gobierno electrónico, la GTIG, está trabajando ya en pruebas para un proyecto de ley que permita regular tecnológicos, los detalles a continuación. Realizar o iniciar el proceso de construcción de una ley de emprendimientos, que básicamente consista en cómo se fortalecen los emprendimientos tradicionales, pero también fundamentalmente cómo se fortalecen los emprendimientos vinculados a la tecnología, lo que mayormente se conoce como startups. La instrucción y la motivación del presidente Evo Morales es garantizar, abrir a los jóvenes todas las posibilidades que se puedan a partir del Estado de que garanticen un trabajo estable, que garanticen el fortalecimiento de cada uno de los emprendimientos que los jóvenes desarrollan y pensamos que se debe dar como país un salto cualitativo en torno al uso de las tecnologías, en torno a la economía del conocimiento para construir nuestra agenda del Bicentenario. Y por tanto lo que queremos es darle las condiciones en lo impositivo, en lo laboral, en todos los ámbitos que hacen a la creación de una pequeña empresa para que puedan crecer y avanzar rápidamente y puedan formalizarse. Mira, el proyecto de ley se va a construir en las siguientes semanas, imagino vamos a estar unas tres semanas con los talleres presenciales, con la gente, vamos a recibir propuestas también a través de nuestras páginas web y de los correos electrónicos y redes sociales y a partir de ahí yo calculo que podremos en un mes más, después de las tres semanas, tener un proyecto elaborado que lo remitiremos al Senado y obviamente con el compromiso de la senadora vamos a poder tratarlo con cierta prioridad, sin embargo hay los tiempos legislativos que hay que considerar normalmente.